Música Una serie de síntomas que están con relación a reflujo gastroesopático. En el Centro Clínico Central de Bluefields, un sitio de referencia, especialistas han identificado un gran número de pacientes con problemas de úlcera gastrointestinal en diferentes grados de riesgo. Bueno, las hechos más comunes son las úlceras, las úlceras gástricas y las úlceras rodenas. Usualmente las tres grandes razones de las úlceras son una infección por el hipogáter, un consumo inapropiado de analgésicos de una categoría que le llamamos analgésico antiinflamatorio y una tercera, si es cierto muy baja, que son las lesiones cancerosas. La infección por la bacteria Helicobacter pylori, que provoca una inflamación del estómago y que se identifica por un procedimiento de endoscopía, por la vía digestiva. Los diagnósticos han sido determinados por úlcera o gastritis y en algunos casos, hallazgo o cuerpos extraños. El estudio endoscópico de la vía digestiva es muy importante, especialmente porque hay una incidencia alta de lo que son las enfermedades ulceropécticas, el cáncer de colon, el cáncer de recto. Se está viendo inclusive en edades tempranas de la vida, lo vemos justo aquí, en la realización de endoscopía. Aquí en Bluefields creo que esto responde, da una respuesta rápida, en necesidad. Nosotros estamos aquí por la endoscopía, pero de hecho hay que tomar todas las precauciones, las medidas. Hace dos años aproximadamente en la localidad inició sus operaciones un centro médico, donde la población del Caribe ya no tiene que realizar largos viajes hacia la capital para conocer este diagnóstico y así detectar en una etapa temprana cualquier hallazgo de riesgo. Desde Bluefields, Costa Caribe Sur, este es un reporte de Hazel Zamora.